¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy su amigo Efra y bueno, hoy te traigo un video en el cual te voy a mostrar cómo solucionar el problema con la pérdida de datos en este caso yo lo estoy haciendo para el juego de Modern Warfare 2 o Warzone 2 ya que en este caso, como vas a estar viendo aquí algunos clips, pues era un problema muy recurrente para mí, en el cual pues perdíamos ciertas batallas o me perdía de cierta acción o de cierta información o inclusive me botaba el juego o se me trababa el juego, o se me cerraba o se congelaba y tenía que cerrarlo y era por culpa de esto, ¿no? la pérdida de datos o pérdida de paquetes se me iba hasta el 100% y pues bueno, era imposible jugar en este caso lo único que vas a hacer es abrir CMD como administrador y vamos a utilizar dos códigos que vendría siendo NETSH WINDSOCK RESET le das ENTER y ya está y el siguiente va a ser IP CONFIG espacio barra FLUSH DNS le das ENTER y ya está con esto reiniciar tu computadora y pues juegas unas cuantas partidas y checas si esto soluciona el problema puede que quizás tengas no tengas actualizado los drivers para esto pues simplemente abres panel de control le vas a hardware y sonido device manager y simplemente buscas pues tus adaptadores de red en mi caso es este le das aquí buscar y como ves ya está actualizado si no simplemente checa las propiedades y los detalles y buscas esto lo buscas en internet y puede que ahí te salga para saber pues simplemente checas aquí como ves checas la versión de drivers y por ejemplo tú tuvieras 11.19 pues si no sería necesario actualizar si juegas por wifi que no es muy recomendable simplemente buscas esto intel raceless AC 94.62 yo no utilizo wifi para jugar como ves el mío está desactualizado pero te repito yo no lo ocupo para para jugar yo estoy por cable y pues bueno en ese caso pues sería prácticamente todo espero que funcione si tú tienes otra solución puedes dejarla en los comentarios recuerda darle like suscribirte y pues dejar eso sería todo nos vemos en el próximo video y adiós